No hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla Y está con nosotros en este momento el grande norrílico, el mejor de Latinoamérica Tito Beltrán Tito está nerviosísimo, les quiero comentar en comerciales Porque Tito Beltrán tiene el desafío de pasar esta tubería Ahí viene caminando Tito Beltrán Tito, tenemos una foto tuya en unas vacaciones en California Tito, para que la vea por favor Los Angeles, California, Venice Beach Ahí está Tito Beltrán Ahí está Tito, mientras tú estabas ya más o menos en los comienzos de tu carrera, ¿no? Más o menos, sí Cuando tenía, cuando era más alto Ya Tito, llegó el momento, llegó el momento En el momento de esta, no podía deslizarme más rápido Haga lo que usted estime pertinente Sí, es mejor así a guatita pelar, pero es verdad Con polera entonces, con polera, como usted estime pertinente Atención Nelson Mauricio Pacheco Usted te va a explicar ahora a Tito Beltrán cómo se doblega este monstruo, esta tubería, la clásica de los viernes de eliminación Dos minutos para la demostración Es muy difícil, así que Tito tiene que estar atento a la técnica Tiene que locar las piernas porque hay que separarlas Así que hay que caliente un poco para que no se vaya a lesionar Dos minutos para la demostración Porque además Tito Beltrán quiere cantar mientras pasa la tubería No se queda con chicas Tito Beltrán que ahí está precalentando Nelson Mauricio Dos minutos para este momento de culto Demostración de cómo se pasa la tubería Es un momento televisivo de aquellos Atención Esto va a salir en el menú de Tevito el 2025 Así que ojo Tres, dos, uno Ahora Nelson Mauricio Pacheco Nelson Mauricio enseña cómo pasar la tubería Siempre el pecho apegado al tubo Federico Pacheco, ¿cuál es la técnica para pasar la tubería? Tito, esto es muy simple Lo principal es la confianza De ahí en adelante hay que puro crearse el cuento Y pasarle como está pasando Nelso Pacheco Mira Nelson Mauricio Pacheco cómo lo hace Tito Beltrán se mueve al costado de la piscina Para ver cuál es la técnica, está estudiando Y Nelson Mauricio pasa la tubería Primera campanada para Nelson Mauricio Pacheco Tito Beltrán mira, examina, analiza exhaustivamente Cada uno de los movimientos Mientras Federico Coz que está funcionando como coach También de Tito Beltrán Tito, se ve fácil, está fácil hasta el momento Yo creo que tengo que mojarme ¿Tienes que mojarte? Sí Vamos a verlo después Primero la demostración de Nelson Mauricio Pacheco Mira, mira, esta parte es muy difícil Te fijas siempre con el pecho apegado a la tubería Siempre el pecho apegado a la tubería ¿Te imaginaste alguna vez en este escenario? Nunca Es un desafío que quiero realizar Me parece muy bien Son dos minutos Nelson Mauricio Pacheco Continúa demostrándose una y otra vez Cómo se pasa la tubería Estamos en un minuto con 15 segundos Tiene 45 segundos 45 segundos Aunque lo hagas una vez Tito Beltrán Yo ya te aplaudo, pero de pie O dos veces por lo menos Por lo menos dos veces Tú vas a tener tres minutos Tito Beltrán Tres minutos Perfecto Tito Beltrán Un minuto lo tengo Tito Beltrán está examinando cada uno de los movimientos de Nelson Mauricio Que entrega a otra campa Nada más Cuando te quedan 20 segundos Nelson 20 segundos para demostrarle quizás por última vez Por última vez Nelson Mauricio Pacheco Ahí viene, 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 viene Nelson En otra pasada más de esta tubería El abominable monstruo de los días viernes de la eliminación Un minuto con 55 Podría ser la última de Nelson Mauricio Y... ¡Párenlo eso! Bien Se la jugó toda Nelson Mauricio Pacheco Tito Beltrán ¿Clarísimo? Sí, claro, claro Yo creo que este material hay que mojarlo para poder deslizarse ¡Mójese! O mójelo aquí Aquí, aquí Aquí con nuestro equipo de producción Lo va a ayudar a mojarse el pecho a Tito Beltrán Para que logre pasar la tubería de manera precisa ¡Ay, ay, ay, caramba! ¡Piquero de Tito Beltrán! Mira que... Oye, pero fue que fue clavado eso de México, maravilloso Bueno, Tito le llega a la piscina como de dos metros ¡Ja, ja, ja, ja! Habla el alto, el alto Hay una foca en el agua ¡Ah, pero no! No molesta, Tito Ya, Tito Beltrán El mejor tenor de Latinoamérica Enfrenta la tubería Tres minutos Un momento televisivo Un momento televisivo Tito Beltrán Está a punto de empezar la tubería Cuando yo te indique comienzo Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Ay, aspesó, Tito! ¡Mira, mira! Ahí va Va pasando el primer tubo ¡Ay, ay, ay! Tito, muy rápido, hombre Tienes que ir calzado Va demasiado rápido, Tito Vamos, tú puedes, concéntrate Nadie dijo que esto iba a ser fácil Va Tito Beltrán Por un nuevo desafío en la tubería Tiene que estar el pecho pegado a la tubería Tito, no le hagas caso Ya no te ha gustado No como él, no como él Ahí va ¡Ay, Tito! Al agua nuevamente, Tito Beltrán Pero no se rinde No se rinde Va de nuevo Vamos, Tito Concéntrate Está muy rápido Tito, escúchame, mírame Tranquilo, hombre Tranquilo Abre las piernas Se debe mover más lento Se debe mover más lento Y tiene que abrir más las piernas Ahí va Tito Beltrán Inédito en la televisión Afírmate, 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 Tito Ahí, ahí Lento, 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 lento Apoya tus pies atrás, Tito Apoya los pies Mira, mira, mira ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Tito! ¡Ay, Tito! ¡Ay, Tito! ¡No! ¡Aaah! ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para, para, para! Tito, para, para Para Tito, eh No, no, no ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para el tiempo! ¡Para, para el tiempo! ¡Para, para el tiempo! ¡Para, para el tiempo! Eh Me voy a acercar acá Al señor juez Eh Porque me está haciendo una negativa Con el ¿Qué pasó, señor juez? ¿Qué pasó? ¡No hay problema! ¡¿Qué te lo voy a hacer?! ¡Es increíble! ¡Uuuuuh! Lamentablemente Participante del trán Salió mal de la tubería Por lo tanto el punto es válido Participante Debe seguir participando ¿Me puede poner la misma música, Rodriguito? Por favor, que está maravillosa ¡Ya! Ahora sí Tito, tienes que entrar con el pecho ¿No funciona la música de Mario? Estás cumpliendo una etapa, vos, Tito ¿Verdad? Ya, abajo Ahora sí Momento crucial ¡Gon, Tito! ¡Gon! ¡Gon, Tito! ¡Gon! ¡Gon, Tito! ¡Gon, Tito! ¡Gon! Para que vean que esto no es fácil Lo puede lograr Está próximo a serlo Tito Está a centímetros Tito Beltrán ¡No puede lograr! ¡Y! ¡Tito Beltrán! ¡Gon! 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 El público se pone de pie Tito Beltrán Consigue su objetivo Tito, tu esposo a tu hijo te están aplaudiendo desde la grazería, es un momento de culto. Es un monstruo abominable, los días vienen y lo lograste doblegar. Oye, verdaderamente tengo que decir que el trabajo que están haciendo ustedes, uno lo ve muy fácil en la televisión. Pero cansa. Tito, Tito, te tengo un desafío, te tengo un desafío. ¿Eres capaz de pasar esta tubería una vez más, pero esta vez con el primer tubo suelto? Ojo, porque te estábamos dando una ayudadita, estaban todos los tubos fijos, los muchachos pasan todos los tubos sueltos. El primer tubo suelto. Ya, 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 vamos, me gustó. Tito Beltrán desafía la cinta nuevamente, pero esta vez con el primer tubo suelto. Si la pasa el Tito, que sea el capitán de los amarillos. Atención, Tito Beltrán podría ser el próximo capitán del equipo amarillo. Vamos a soltar el primer y último tubo. Por favor, Tito, Tito. Tito, 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 Tito. Antes de comenzar, Tito, vamos a comprobar que está suelto esto. Ya se nota solo ya, Tito Beltrán. Tengo una propuesta. Si Tito pasa la tubería suelta, que sea capitán de los amarillos. Bien, me parece, me parece. Tito, los amarillos ya te victorían como capitán. Tito Beltrán enfrenta la tubería, pero esta vez con el primer tubo suelto. Vamos a ver cómo le va. ¿Qué pasa, qué pasa? Me tiro, me tiro. ¿Qué va a tirar? ¿Va a saltarse el primer tubo? Esto puede ser un accidente, Tito Beltrán. Cuidado, tu integridad física primero. Mira, mira, quiero demostrar que la tubería está absolutamente suelta. Gira. Gira en este momento, Tito Beltrán. Mira quién malo quiere que me caiga. Yo lo vi. Sí, 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 sí. ¿Qué es lo que dice la esposa de Tito Beltrán que vino desde Suecia? Se lanza así con el primer tubo, dedo para arriba. Dedos para ahí están, mira, están atónitos. Eso ahí, con la mano. A prueba, a prueba, a prueba. Ya. Atención. Se quiere ver hasta la familia en la tubería, Tito Beltrán. Y Tito enfrenta este primer tubo. Absolutamente muy bien. Tres, dos, uno. Ahora. Tito. ¡No! Se cayó, Tito. Vamos, maestro. Vamos, maestro. Hasta el final, hasta el final. Vamos, Tito. Me sacó de Factor X, ¿cierto? No, 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 pero no. No, 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 no. Factor X, porque me sacaste de Factor X. No, 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 no. No, 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 no. Ya, ahora sí. Vamos, Tito. Vamos, Tito. El primer tubo está suelto. Tres, dos, uno. Ya. Tito Beltrán versus la tubería. ¿Cuáles son los consejos con el tubo suelto? Tito, abre las manos, abre las piernas y deslízate. La técnica del piquero es muy buena. Vamos con todo con esa técnica. Mejor utiliza la técnica del pingüino. Deslízate. Vamos, Tito, con todo. A ver, por favor, Federico, con. Federico, con. Venga, venga. Antes de que siga, Tito. Federico, enséñale, por favor, cómo se debe pasar la tubería con el tubo absolutamente suelto el primero. ¿Cuál es la técnica? ¿Qué se debe hacer? La forma rápida o la forma lenta. Forma lenta para que entendamos todos, incluso la gente que está en la casa. El Tito quiere la rápida. ¿Rápida? No, pero vayamos con la lenta para que entendamos todos porque yo nunca he pasado la tubería, la gente tampoco. Ya. Vamos a hacer el curso didáctico. Primero uno se tiene que acostar en la tubería. Después poner los brazos a la altura del pectoral y hacer la técnica del pingüino y deslizarse. No usar los pies. Ahí está, claro. Tiene las manos. Se ubica y se desliza. No. Pero así no es, Federico. Se cayó porque la Eli no le puso la fila al control. Ahora vamos con la técnica rápida. Sí, sí, sí. Ya, técnica rápida. A ver, técnica rápida. Dice que es piquero, Federico. Cojo. En la cual mira la tubería, la analiza. Oh, pero no. Pero tampoco. Felipe Camus, usted. Enséñale, por favor. Mira, mira Felipe Camus, que es muy bueno, Tito. Felipe Camus, ahí está. Viene, viene, viene. Y... Y... ¡Ah! Ya. Tito, te voy a dejar que analices la tubería por mientras. Por mientras analiza todo eso. La tubería continúa esperándote. Yo por mientras. Le quiero decir, mientras ensaya, Tito Beltrán, que nos vamos a nuestra competencia artística. Estamos definiendo puntos vitales para este día. Martes, programa divertidísimo. El de hoy lo hemos pasado bien todos. Estamos listos para la competencia artística. Atención. Nos vamos. Entonces, con la presentación del equipo. Si no me equivoco, el equipo que comenzará es el equipo amarillo. Que ya se está preparando para su participación en el estudio de Calle 7. Son puntos cruciales los que están en juego. La discrepancia de siempre. Edgardo Jal y René Naranjo pueden causar estragos. Vamos a comenzar con el equipo rojo, con Rodrigo Tapia. Mientras Tito Beltrán sigue ensayando. Allá atrás, en la tubería. Rodrigo Tapia, a jugársela con todo, con el equipo rojo. Vamos, Rodrigo Tapia. Aplausos. 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 Soy Julián Elfenbein y les quiero presentar el nuevo programa de Juegos de TVN, Un Minuto para Ganar. Con elementos de uso diarios como pelotas de ping pong, vasos, cucharas y mucha creatividad, nuestros concursantes deberán enfrentar espectaculares juegos por un premio final de 30 millones de pesos. El día miércoles voy a estar en el estudio desafiándolos al estilo de Un Minuto para Ganar. Todos los juegos los puedes encontrar en unminutoparaganar.cl Prepárense y practiquen mucho. Vamos a ver si los chicos de Calle 7 son tan fuertes como parecen. Nos vemos el miércoles. Nish, nos vemos el miércoles. A ti te digo Julián Elfenbein, a ti te espero aquí, en mi casa, jugando local. Venga cuando quiera con sus juegos nomás. Como Tito Beltrán que está acá. Te espero Julián, no te tengo miedo Julián Elfenbein. Nos vamos ahora con la próxima participante del equipo amarillo. Son puntos cruciales los que estamos jugando. Es maravillosa, es muy linda, tiene una voz espectacular. Y se luce Camila Arismendi. ¡Aplausos! 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 No lo sentí lleno, no lo sentí que estuviste cómoda en ese momento de pasar a las notas más potentes. ¿Quién se queda con tu beneplácito, René Naranjo? Mi voto es para Rodrigo. ¡Voto para Rodrigo Tapia del equipo rojo! Primer voto propiciado por el señor René Naranjo. María Jimena Pereira. ¿Quién le gustó más, Rodrigo Tapia o Camila Arismendi Golgo? Dígame usted. A ver, Rodrigo, siempre es bueno verte. Tienes, lo que decía René, tienes un muy buen sentido del espectáculo. Tú te preparas en todo, no solamente vocalmente, sino que te preocupas de que la puesta sea bonita. Súper bien. Afinadísimo, como siempre. Sí te noté un poquito más bajo que otras veces. ¿Te hubiese gustado más alegría en cuanto al...? Más fiesta. Claro. Lo que pasa es que... Que a eso digas, disculpa. No, no, por favor, te escuchamos. Lo que pasa es que si quieren algo bueno, en verdad, me complica un poquito que se cambien a último minuto y uno quiere entregar un espectáculo bueno y no salí como debería haber salido con los bailarines, el baile desde un principio. Y la verdad que eso incomoda un poco en el momento de estar al 100% arriba del escenario. Pero bueno, es parte de la televisión, lo sé, pero incomoda un poco eso. Pero lo sacaste súper bien, empezaste seguro tú. También, no estaban los bailarines, pero vos hacia adelante. Bueno, afinada de saber sobresalir ante cualquiera de la divergencia. Y lo hizo. Yo lo decía, sobre todo, no sé por qué uno lo nota, pero vocalmente se notaba como eso, eso que faltaba. Además, lo hicimos para probarte, Rodrigo Tape, para ver si funcionabas bien en esto. Fue a propósito, Rodrigo. O sea, Camila, me encanta tu color de voz, tu timbre, precioso. Te noté muchísimo más segura que... ¿Y el color de pelo? Así que, obviamente, que me va a gustar un pelo color azul. Muchísimo mejor en esta presentación que la vez anterior. Más segura, te lo tomaste, te la jugaste con una puesta en escena, te arriesgaste a bailar. Sí, me faltaron matices. Quizás era el tema. No lo sé. Por espectáculo, Rodrigo, esta vez mi voto va para ti. ¡Voto para Rodrigo Tapia! Por espectáculo de María Gemena Pereira. Con estos dos votos, el equipo rojo ya empieza a sacar la puesta, empieza a celebrar. Pero Edgardo Harley, para saber si es un ánimo de la opinión y, por supuesto, para construir mejores artistas en nuestro programa, que es lo que queremos, su opinión es fundamental. A ver, Rodrigo, muy aplomado, muy seguro de lo que hace, muy convincente de lo que tú haces. A pesar de lo que tú dijiste, que faltó tal o cual cosa, no se notó para nada, porque supiste llenarlo completamente. Muy bien. Debes continuar así, porque siempre es una seguridad verte y un disfrute para el público. Camila, estoy muy de acuerdo con lo dicho aquí por mis colegas, salvo una cosa con Jimena. Yo creo que te vi nerviosa, yo creo que te vi insegura. A mí me gustaría, ya que mi voto no tiene ninguna importancia, gravitación, me gustaría que, por favor, tú me explicaras, o tú nos dijeras, ¿qué pasó contigo? Porque yo te vi insegura, yo te vi incómoda, insisto, al contrario de lo que piensan mis colegas. Dime tú, ¿qué pasó? ¿Cómo tú te sentiste, por favor? Yo trataba de estar tranquila, pero la verdad es que había cosas que de repente no se me ocurrió ensayar. Por ejemplo, con la peluca, que me cortó mucho movimiento, o la tela de esta camisa, estoy así, pero moja entera. Edgardo Hartley, le quiero decir que por razones de tiempo, por favor, Edgardo, porque Tito Beltrán está ensayando la tubería todavía, está con enfriamiento Tito Beltrán. Queremos saber quién es la persona, por supuesto que sí, a su voto. Para no ser responsable de la neumonía de Tito Beltrán, yo me quedo con Rodrigo. Unánime entonces el voto para Rodrigo Tapia, 3 a 0. Rapidito, rapidito. Accidente de tránsito, estamos bien, y nomás de salud, muchas fuerzas, amigos, te quiero. Un mensaje entonces de Rodrigo Tapia, en esta competencia se la lleva el equipo rojo. Muchas gracias, señores, señoritas del jurado, son grosos, siempre se los digo. Tito Beltrán en este momento está practicando la tubería atrás. Me voy, me voy, me voy, me voy precisamente con Tito. Que mira, continúa haciendo lo suyo. Tito Beltrán, atención. Tito, mira, 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 Tito, pero no se cansa de pasar la tubería. Ahí va Tito. Tito ha estado siendo entrenado por todos, por todos los muchachos. Mira, 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 ya sabe la técnica, Tito Beltrán. Vamos, Tito. Lo dijimos adelante, si pasa la tubería más de tres veces, es el nuevo capitán con los amarillos. Vamos, Tito. Los amarillos quieren a Tito como capitán. Y mira, 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 de nuevo. Tito, pero impresionante, Tito Beltrán. Por lo menos la última, la última suelta. La última suelta para que la pueda pasar Tito Beltrán con algo de dificultad, señor juez. ¿Puede ser? Oye, ya. Me parece bien, me parece bien. Ya, Tito Beltrán. Esta vez la última tubería está suelta, la más pequeña, la más difícil, la de la salida. Así que están preparados. Por favor, por favor, póngame la música de Mario Bros. que me gusta tanto cuando la escucho. Ya. Tito Beltrán. Ya. Tito. Espera. Ay, ay, espera. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Tito no me deja ni contarle. Ahí va. Ahí va. Ay, 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 cito. Ay, 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 ay. Nadie dijo que iba a ser fácil. Tito Beltrán. Vamos por otro intento más. Ábran los bracitos, Tito. Ábran los bracitos. Como en la foto, Tito. Como en la foto que va a aparecer con los bracitos abiertos. Ay, ay, ay. Al agua de nuevo, Tito Beltrán. Ahora sí, vamos. Otro intento. Ya, la última, la última. Ya. Páreme la música, páreme la música. Páreme la música. Es el úlpera. Tito, Tito. Tito, para, para, para. Para, para. Supo Juan, supo Pedro, supo Tito. Tranquilo. Tito Beltrán. Esta es la última pasada. Lo dice Tito Beltrán. Se la juega por última vez. El último tubo está variable. Vamos. 3, 2, 1. Vamos, Tito. Esto es increíble. Esto es increíble. Es cierto. Estoy llorando. Estoy llorando. Este hombre no conoce lo que es la palabra derrota. Sí, sí, es cierto. Estoy llorando en esta tribuna. Está llorando. Cuidado, Tito. Cuidado. Cuidado que está suelto el último tubo. Ah. Tito Beltrán lo puede lograr. Lo puede lograr. Mira, 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 mira. Parece una ranita. Lo está haciendo. Tito Beltrán lo logra. Tito Beltrán lo consigue. Fue su último intento. Con el último tubo. Absolutamente. Mira, 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 mira. El teléfono, el teléfono. El teléfono. Alcanzó a salvar el celular. Mira, mira, mira. Alcanzó a salvar el celular. Lo tiró justo antes. Mamita, ¿qué está pasando? Y tú no sabes por qué. Mamita, ¿qué está pasando? Y tú no sabes por qué. Atención. Atención, atención. Tito, ¿eh? Tito. Tú has sido un gran ejemplo y quizás el comienzo de algo importante en Calle 7. Las redes sociales, te cuento el Twitter, el Facebook, está todo que explota con lo que acabamos de presenciar. Quiero desafiar, tal como este ídolo que vino acá, el mejor artista, el mejor tenor de Latinoamérica, que estuvo acá en Calle 7. Todos los rostros de Televisión Nacional de Chile, del canal que sea, políticos, vengan acá a la tubería. Vengan de la tubería a desafiarnos. Nosotros lo vamos a estar esperando, tal como lo hizo el pronto. ¿Qué tal la experiencia? Mira, una experiencia bastante rica porque eso demuestra que el trabajo que están haciendo físico acá en estos momentos es extraordinario. Es más fácil. Se ve muy fácil, pero es muy difícil. Y se los digo, una experiencia para toda persona. Aunque hayan llegado a ser los más grandes del mundo, yo creo que ustedes pueden hacer lo que he hecho yo. Porque es una experiencia rica. Y compartir con los jóvenes la generación de nuestro país es importante. Lendas palabras de Tito Beltrán. Tito, te quiero agradecer el sentido del humor, de verdad te lo digo, que has tenido el día de hoy. Entender que es un programa que hacemos con cariño para la familia, para la juventud. Y estar por supuesto en el juego de nosotros en el programa. Muchas gracias. Ha sido un placer estar acá con ustedes. Un aplauso más grande para este maravilloso hombre. Lo respetamos mucho, tiene un gran sentido del humor. No solamente en el escenario son destacados, sino también en calle 7. ¿Qué pasa, cariño? Que tengo un desafío. Hay alguien que tiene que pagar el piso acá en TVN y ese es Julián Elfenbein. Así que lo quiero acá, acá lo quiero señor. Julián, la tubería te espera. Mañana Julián Elfenbein. No te tenemos miedo Julián, con tu desafío de un minuto para ganar. Ven aquí mañana. Atención, 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 atención. Me muevo para acá porque les ha hablado durante toda la tarde del C7077. Y llegó ese momento precisamente. Acá están los teléfonos. 9, 4, 70, 25, XX, ¿qué será el o la afortunada? Vamos a ver. ¡Aló! 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 Calle 7. ¡Aló! Calle 7. La competencia de verdad. ¡Muy bien! Muy bien, ¿cuál es tu nombre? La competencia de verdad. Sí, si nos quedó claro, ¿cuál es tu nombre? Sí, 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 sí. ¿Tu nombre? Rosa. Rosa, maravilloso. Rosa, necesito que me digas un número del 1 al 7. El que tú quieras y te vas a llevar un premio. Del 1 al 7. El número 3. El número 3, perfecto. Va a lanzar Romina Paraguirre. 3, 2, 1. Lance, mire, 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 mire. No te lo puedo creer, no te lo puedo creer. 200 lucitas para ti, Rosa. 200 lucitas para ti. Se van a tu casa. Muchas gracias por haber participado con nosotros. Te mandamos el beso característico por haber participado en las 7 calles de calle 7. 200 lucas para Rosa. Atención. Antes de trasladarme, les quiero hablar de un tema realmente importante. El día de ayer tuvimos un programa muy intenso, muy lleno de emociones. Juan Pedro Verdier tenía un duelo pendiente con Juan Pablo Alfonso, raíz de la eliminación del día viernes y decidió automarginarse. Queremos compartir con ustedes qué es lo que pasó en la trampa con Romina, los sentimientos, las emociones, luego de la partida de Juan Pedro Verdier. 3, 2, 1, ahora. Juan Pablo Alfonso remata. ¡Vamos arriba! ¡El que es que te está viendo en la casa! ¡No decepciones, gordo! ¡Vamos! ¡Cayó Juan Pedro Verdier nuevamente! ¡Al agua nuevamente! ¡Juan Pedro Verdier al agua! Paola le dice no, 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 no. No, ese no es Juan Pedro. El que está arriba de la cinta no es Juan Pedro, no lo conozco. Está extraño esto. Está rarísimo lo que estamos presenciando. Karen Paola, muy molesta. ¿Se está dejando perder Juan Pedro Verdier? Espero que no, espero que no. ¿Qué? ¿Para eso se dejó perder? Eso no se hace, después lo acordamos. Eso es de poco hombre, eso de poco hombre Juan Pedro, ¿cómo está ahí? Me puse nerviosos, es un día complicado, es un amigo que está en la cinta. Nada, es una situación muy tensa, me pone nervioso. Se dejó perder, porque él no es así. Él, él se dejó perder para salvar a su amigo, seguro. Ese no es Juan Pedro. El que se subió a la cinta no lo conozco. Me va a dar lo mismo, pero ya sé lo que va a pasar. ¿Qué va a hacer? Juan Pedro va a perder. Tres, dos, uno, ahora. A ver, ¿vieron? No, 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 ¿qué pasa? No entiendo qué está haciendo Juan Pedro. Creo que es un buen momento para que mi hijo aprenda que la parte laboral no es todo, que la parte económica no es todo y que hay veces que hay que crecer como persona. Alfonso ganó el día viernes, ganó en su justa ley, ganó por más de un metro y yo no tengo derecho a venir hoy a quitarle lo que él ya se ganó. Así que, el eliminado el día de hoy soy yo, el eliminado el día de hoy soy yo. No entiendo por qué está haciendo esto, si él es nuestro ejemplo. Les agradezco de todo corazón, es una de las cosas que más me gusta hacer en la vida, trabajar en este programa y en la televisión. Les agradezco mucho a todos, les tengo un cariño enorme y espero que nos veamos pronto. Yo estoy choqueado, estoy choqueado en realidad. En shock, o sea, una gran persona, un gran amigo, un gran competidor, una muestra de ejemplo de seres humanos. Hasta la vista, Juan Pedro de verdad. No quiero hablar, no quiero hablar. No me siento bien. No me siento bien, no quiero competir así. Así es lo mismo. Es una bronca porque sabía que del 100% había alguna posibilidad y que podía hacerlo, pero él me lo prometió. Dijo que no lo voy a hacer y lo hizo. Dijo que no lo voy a hacer y lo hizo. Tranquilo con la decisión porque encuentro que es lo que tiene que ser nomás. Pero para mí es muy fuerte dejar de ver a todos y dejar de hacer lo que más me gusta hacer. No sé, no sé qué va a pasar. Juan Pedro era un pilar fundamental para nosotros. Él era el cable de tierra al equipo, así que no sé qué va a pasar ahora con el equipo. Fue un poco bueno porque igual deja a un buque sin capital. Yo feliz por Juan Pedro de representar al equipo amarillo. De representar al equipo amarillo. Sigur sin entender. A todos les gustó, a todos les encantó. A mí no. Ahora es cierto, no tenemos capitán, pero lo que sí todos sabemos es que no queremos que sea Juan Pablo Orfos. No queremos que sea Juan Pablo Orfos. Creo que debería ser un amarillo, no un rojo que se hiciera amarillo. Pensé que no decidía dejar perder, pensé que iba a competir. No me hubiese dicho, no me hubiese presentado acá y decía. Qué intensas las emociones luego de la decisión de Juan Pedro Verdier el día de ayer. Es un momento muy difícil el que está viviendo todo este equipo que está aquí al lado, el equipo amarillo. Mañana hay un momento crucial para ustedes como equipo, muchachos. En honor a Juan Pedro Verdier se tendrá que definir si Juan Pablo Alfonso pasa a la capitanía del equipo amarillo, sí o no. Eso lo tienen para pensar hasta el día de mañana. Nos vamos ahora con la competencia, con el final, la tubería en calle 7. Estamos listos para comenzar en este momento con Jay-Z. 3, 2, 1, ahora. Comienza Jay-Z para el equipo rojo en la tubería, definiendo cosas muy importantes. Jay-Z, 1 minuto 50 segundos para cada equipo. Cayó Jay-Z, 1 minuto 50 para cada equipo. Vamos, Karencita, tranquila que tú lo enseñaste. Vamos que tú puedes. Es la prueba que define los últimos 300 puntos. Los jueces están atentos a los metros. Los jueces atentos a los metros. 30 segundos hasta el momento. Ahí va Karen Paola en el tercer tubo. Vamos, Karen Paola, más rápido. Recuerda que quedan pocos segundos. Así que vamos, concentración que tú puedes. Cayó Karen Paola también en el tercer tubo. Estamos definiendo el día de hoy. Ahí va el equipo rojo. José Ignacio Valenzuela. Vamos, Federico. Tú eres uno de los mejores en esta prueba del equipo rojo. Vamos, capitán. Vamos, equipo rojo. 50 segundos y vamos hasta el momento. Ahí va Federico Coch. Queda un minuto. Un minuto. El juez alerta que no. El juez dice que no es válido. No es válido. Lo de Federico Coch. Eliana Albacete se molesta. Vamos, compitan con corazón. ¿Qué pasa equipo rojo? Hay que despertar, Karina. Vamos, de vuelta. ¿Cómo se pasa esa tubería? Vamos, Karina. Un minuto con 20 segundos. Hasta el momento. Quedan 30 segundos. Juan Pablo Alfonso podría ser mañana el capitán de los amarillos. Pero aliento a su equipo. Soy del equipo rojo en este minuto. Vamos, chiquillos. ¿Qué está pasando? Concentración, por favor. Queda poco tiempo. Vamos, Jonathan. Estrepitosa caída de Karina Garraín. Quien le pide silencio a su equipo. Callen, se le dice. Un minuto con 40. Quedan 10 segundos. 10 segundos nada más. Ahí va Jay-Z. Por su último intento. 1 con 50 y se termina esto. 1 con 50 y se termina esto. Ahí va Jay-Z. Tiempo. Se cuenta así. Fue válida la última campanada de Jay-Z. Estuvo en el tiempo. Turno ahora para el equipo amarillo. Comenzamos. 1 minuto 50. 3, 2, 1. Ahora. Ahí va Felipe. Estamos 1 minuto 50 para el equipo amarillo. 1 minuto 50 para definir. Vamos Felipe. Tú puedes compadre. Vaya. El ganador de la segunda temporada. Demuéstrenle lo que puede hacer, chicos. Estuvo en el piso igual que Federico. Puedes, por favor. Bueno, chicos, compadre. Está viento de la casa. Vamos. Vaya legatos. En este momento Felipe Camus logra pasar el primer cubo. Les pido, les pido al juez que por favor cobre también el pecho. Porque a nosotros nos cobraron todo el tiempo. El juez está siendo imparcial como siempre en la competencia de Calle 7. Vamos el equipo amarillo. Vamos el triunfo del día 22 por nuestro capitán Juan Pedro. ¡Qué inestable! Ahí va Camila Nacho. El equipo amarillo compitiendo descabezado. Sin su capitán Juan Pedro Verdier. El día de ayer lograron ganar 48 segundos. Quizás en homenaje a Juan Pedro Verdier hay mayor esfuerzo. No es válida la pasada de Camila Nacho. No es válida. Ya se viene témpalo por las pantallas de Televisión Nacional de Chile. Nuestra gran producción del área dramática Felipe Camus. ¡Eso es Andrés! Estamos demostrando cómo se pasa la tubería. Se creen fuertes. Pero no la pueden pasar. El equipo amarillo está con todo hombre. Notable Andrés Chéveres. La maquinita del equipo amarillo. Y gana el equipo amarillo. 400 puntos. Si no me equivoco, no. 300 puntos. Porque son tres pruebas. 300 puntos lo que se lleva. Hay un empate. Hay un empate y mañana se define qué es lo que sucede con la capitánía del equipo amarillo y con la competencia. Muchas gracias por la sintonía tremenda el día de hoy. ¡Chao! Nos vemos mañana en el 18. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!